Buenas tardes, Raúl. Bueno, lo primero, enhorabuena por la victoria. Hablamos un pequeño resumen, una pequeña valoración de lo que ha sido este partido para vosotros. Buenas tardes. Bueno, yo creo que para empezar la valoración, primero tengo que hacer dos cosas. La primera, alabar a nuestra afición, ¿no? Creo que hoy ya, el empezar el partido con esas, no sé, 8.000 y pico, 9.000 personas que podía haber, pues está claro que es un plus, es un aliciente. Y luego, antes de, lo que te digo, antes de hacer ninguna valoración, bueno, felicitar a mi equipo, ¿no? Porque creo que hemos hecho un planteamiento, bueno, agresivo, valiente, con jugadores que tenían que hacer esfuerzos de repetición y de continuidad muy altos, muy grandes, y han creído en todo momento en que éramos capaces de hacerlo. Y, bueno, pues para un entrenador, el poder ver que en tu casa, como es el reino, tenemos a nuestro público, que encima tus jugadores, bueno, pues intentan seguir a la perfección lo que tú has planteado, pues es un motivo de satisfacción muy grande y, bueno, y creo que para empezar, pues vaya por delante. A partir de ahí, quizá en el primer tiempo nos ha costado un poco más ajustar esa presión alta, porque, bueno, nos desesperábamos un poco al no tener el balón y ellos, el manejo que tienen, pues nos dificultaba poder robarles. Pero, bueno, creo que se ha visto que si les dejábamos iniciativa nos podían hacer mucho daño, porque era un equipo que tenía, pues eso, que tiene, ¿no?, muchísimos recursos y gente, pues eso, diferencial. Luego, en el segundo tiempo, creo que hemos ajustado mucho mejor, hemos propiciado esos errores colectivos y en algunos casos individuales y los hemos aprovechado, porque creo que esto al final va de aciertos y errores y el que ellos pudieran tener errores, en algunos casos provocados por nuestra presión y que luego hayamos tenido la capacidad de poder aprovecharlos, creo que, como te digo, pues habla muy bien del trabajo de todo el equipo. Mister, buenas noches, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. ¿Qué se dice el equipo en el descanso para que cambie tanto de la primera a la segunda? A mí me recordó un poco al partido de hace siete días, el Nugo, ¿no?, la segunda parte del Nugo, perdón, fue excepcional y la de hoy también ha sido excepcional. No sé si se le dice algo o es el transitar de los hechos. Sí, sí, claro que se dice. Siempre intentamos hacer, bueno, en algunos casos correcciones, en otros casos refuerzos de lo que se está haciendo. Hoy creo que ha sido más refuerzos en el sentido de que se estaba apretando bien, estábamos haciéndolo bien, pero quizá nos estábamos desesperando un pelín, ¿no?, como te decía, porque, bueno, somos un equipo que está acostumbrado a tener el balón. Cuando lo tiene el rival, pues de alguna forma nos sorprende y en ese sentido, pues tenemos que ir entendiendo que, bueno, pues que hay partidos donde no vamos a poder tener esa iniciativa con balón, ¿no? Entonces, reforzar el trabajo que estaban haciendo, sobre todo personalizado en los extremos, ¿no? Aarón, Muguruza en ese inicio, Escudero, la gente de dentro, cómo era capaz de salir afuera, Martín, Kevin, bueno, en general ya te digo que todo el equipo y en ese sentido, pues creo que luego el segundo tiempo ellos han salido sabedores de que se estaba haciendo bien, hemos vuelto a dar un paso más adelante y hemos intentado llevarlos a ellos todo el rato a estar en su campo, lo cual, pues, bueno, como te digo, pues ha propiciado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí han venido las correcciones, por ahí han venido los refuerzos de que creíamos que lo íbamos a sacar y, bueno, pues al final se ha demostrado que era así. Hola, míster, muy buenas. Muy buenas. El equipo cambia mucho de la primera a la segunda parte, como decía el compañero Carlos, también cambia cómo defiende, está todo tan preparado para también defender bloque bajo, defender la presión, ¿cómo está en completo el equipo? Sí, en eso nos entretenemos durante la semana, en intentar preparar diferentes comportamientos del equipo para estar preparado a lo que nos vayan a presentar el rival, ¿no? Entonces, el equipo, insisto, pues ha creído en el plan de partido, ha tenido esa confianza en lo que habíamos planteado y, bueno, yo no creo que haya habido grandes cambios a nivel táctico del primer tiempo al segundo, sino que, bueno, pues con esa insistencia y esa valentía a la hora de apretar en campo rival, pues hemos tenido mucho premio, ¿no? Porque hemos tenido muchos robos y hemos hecho el acierto del gol, ¿no? Otra situación que, bueno, que veníamos diciendo semanas atrás, que nos daba cierta tranquilidad el que no fuéramos haciendo muchos goles porque veíamos a la gente trabajar y, en ese sentido, pues hoy hemos visto que nuevamente hemos vuelto a hacer otra vez tres goles y, bueno, y de alguna forma, pues le damos continuidad a intentar que nuestro estadio, que el reino, pues sea un fortín, ¿no? En todos los momentos que ha tenido el partido, me quiero centrar en uno y es cuando el Barcelona Atleti, pues, recorta distancias, momentos, pues, que pueden ser un poco más de nervios y, sobre todo, la capacidad de reacción del equipo de rehacerse y, prácticamente, a los dos minutos lograr el tercer gol. Yo creo que ahí ha podido estar un poco ese, bueno, un pequeño detalle, ¿no?, del partido, una pequeña clave. El equipo, yo creo que estaba controlando bien con el 2-0 el partido, pero no hay que olvidar que enfrente teníamos un, bueno, un gran equipo, ¿no?, que en cualquier momento, si nos descuidábamos o bajábamos un poco el nivel de intensidad, pues nos podía sorprender. Creo que esa jugada era una situación que hemos intentado controlar durante la semana y durante el partido, pero, bueno, en un pase atrás para los de segunda línea, pues, no hemos ajustado bien, no se han hecho el gol y es verdad que ahí hemos tenido esa capacidad de decir, bueno, no pasa nada, seguimos. Con la gente que hemos sacado de refresco, que otra vez han tenido una muy buena entrada al partido, en el caso de Berto, de Samanes, de Guille, ¿no?, de esa gente que estaba ahí arriba apretando, pues nos ha dado el premio, ¿no?, de ese gol, que obviamente, pues, es un paso más de tranquilidad para nosotros en lo que queda de partido y un pequeño mazazo para el rival. Mister, ¿qué importancia le da que el sexto clasificado, que es el nudo en estos momentos, esté ya cinco puntos? Pues yo creo que es la clave. Yo creo que es la clave de poder ir dando pequeños pasos y de poder tener todos la tranquilidad de que estamos en el camino, ¿no? Creo que hay que ser consciente, insisto, que estamos en la jornada 13, que queda un mundo que va a estar todo muy ajustado, muy apretado, y que, bueno, pues que me gustaría decir que el equipo va a ganar todos los partidos ya que a final de temporada, pero creo que, bueno, será complicado. Lo vamos a intentar, pero obviamente todos sabemos que eso es muy complicado, ¿no? Entonces, el que empecemos, de alguna forma, a abrir un poco de distancia con la gente que puede jugar el playoff y esa sexta posición, pues creo que es un dato que, al menos nosotros, tenemos muy en cuenta y, bueno, pues puede ser un primer objetivo de, bueno, pues de aquí al parón de Navidades. ¿Y le extraña, Raúl Llona, que junto a Cultural y Ponferradina, los otros tres equipos que están en playoff son filiales? No, porque son jugadores muy buenos. Esa es la realidad. Son jugadores muy buenos, son jugadores elegidos, son jugadores que están ahí muy cerca en muchos casos de, bueno, pues de los primeros equipos, con dinámicas entre semana de primer equipo, lo cual siempre te da un pequeño plus y es gente, como te digo, elegida, súper dotada en muchos casos, lo cual hace que tengan ese poder de, bueno, pues de competitividad en el día a día y el fin de semana y, bueno, pues ahí vamos a estar nosotros intentando pelear con todos ellos.